Si tenías una Nintendo 3DS y ha dejado de funcionar, hoy te voy a explicar cómo puedes recuperar todas esas horas de entretenimiento y de disfrute con todos esos títulos directamente a través de tu móvil con Android. Yo soy Dani y esto es el Output. Pues bueno, como te decía, hoy te voy a explicar cómo puedes jugar directamente en tu teléfono con Android a todos esos títulos de Nintendo 3DS que tanto te gustaban. Pero antes, déjame que te introduzca un poquito en qué consiste todo eso, aunque puede que ya te suene. Y es que estamos hablando de las ROMs y los emuladores. Estos dos elementos juntos lo que van a permitirnos es emular, como su propio nombre indica, juegos tanto de consolas más antiguas o bueno, también más modernas directamente en diferentes dispositivos. Por ejemplo, podría ser en nuestro ordenador, podría ser en una tablet, en una Raspberry Pi con un cierto sistema operativo instalado, pero bueno, ese no es el caso, porque hoy nos vamos a centrar directamente en teléfonos con Android. Por un lado tendríamos el emulador que hace las veces de consola, en este caso, en nuestro teléfono con Android. Vamos a emular una Nintendo 3DS directamente aquí. Y por otro lado estarían los juegos, que en esta ocasión se conocen como ROMs. Nosotros nos vamos a poder, porque diferentes motivos, pero no podemos decirte al final dónde puedes descargar estas ROMs. El emulador sí, tranquilo, pero ya sabes, Internet es bastante sabio y te va a permitir encontrar muchas opciones. Y bueno, vamos ahora con lo que sería el emulador, que vamos a utilizar una aplicación que se llama Citra. Citra es un emulador de Nintendo 3DS que podemos descargar directamente a través de la Play Store de Android. En el momento que ya la tengamos en nuestro dispositivo, pues vamos a tener que descargar esas ROMs, que te he dicho antes que tienes que indagar cómo hacerlo. Y cuando ya la tengamos dentro de nuestro teléfono, la ubicamos en una carpeta en concreto, puede ser en la carpeta de descargas o en la carpeta que tú prefieras, que estén localizadas, eso sí. Y al iniciar por primera vez Citra, nos van a salir dos mensajes. El primero nos viene a decir que, obviamente, esta aplicación no está cargada con juegos. Por esto que te decía que no es del todo legal. Cuando pulsemos en OK, simplemente vamos a tener que movernos a través de los directorios. Y una vez que la tengamos seleccionada, le damos a abrir y ya estaría. En pantalla, en la pantalla de Citra, nos van a aparecer todos y cada uno de los emuladores de los juegos, mejor dicho, de las ROMs, que tengamos ubicados dentro del teléfono. Aquí, pues, podemos poner, pues, una infinidad. Imagínate todos los títulos que había de Nintendo 3DS. Pues vamos a poder ponerlo aquí, que si juegos de Pokémon, que en nuestro caso, por ejemplo, el juego de Kingdom Hearts. Luego, simplemente, vas a tener que tocar en qué juego quieres reproducir y automáticamente, pues eso, comenzaría. En el momento que esta pantalla aparezca, pues, el juego comenzaría. Y como ves, en pantalla directamente nos aparecen todos los botones que tendríamos en una Nintendo 3DS. Desde el pad digital, el pad de la cruceta, los botones, el botón de Select, el botón de Start o incluso la L y la R, los botones, los gatillos. Podríamos ponerlo en modo vertical o en modo horizontal, depende de que nos sea más cómodo para jugar. Y simplemente, pues, tendríamos que empezar a disfrutar de este juego. Un pequeño detalle que puede ser que sí que te encuentres es que en ciertos títulos no vaya del todo bien. A nivel operativo, a nivel de funcionalidad, va a ir perfectamente el juego. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, en este título de Pokémon, que si no más recuerdo es el Ultra Sol, pues, glitchea de vez en cuando cierta parte de la imagen. Pero al final es algo con lo que creo que podremos vivir si queremos jugar a estos títulos en nuestro móvil. Y otro pequeño detalle, que también lo notarás en cuanto inicies el primer juego, es que quizás la calidad no es la máxima o la recordabas un poquito mejor. Y para esto simplemente nos tendremos que ir a los ajustes de Citra, a los que podremos acceder simplemente haciendo un pequeño toque en la pantalla desde la parte superior. Aparecería ahí, pues, el nombre del juego. Le damos al botón de los tres puntitos y entramos en el apartado de la configuración. Una vez aquí, accedemos al menú de gráficos y simplemente tendríamos que poner en resolución interna, pues, la máxima. La máxima o la que veamos que funciona mejor en nuestro smartphone. Porque, claro, Citra necesita de una serie de características mínimas en el smartphone para que funcione bien. En concreto, según comentan los desarrolladores, necesita de al menos un Snapdragon 835 para que aproveche todas las capacidades de esta aplicación. Porque esta, digamos que es una especie de evolución a otros emuladores que ya existían para teléfonos con Android. Así que, bueno, esto es todo lo que necesitaba saber sobre Citra. Si tienes cualquier duda acerca de ella, pues, puedes dejarla por un comentario que estaremos ahí pendientes para resolverla. Espero que este vídeo te haya gustado y te sirva para recuperar esos títulos de los que tanto disfrutabas. Y yo con esto me despido hasta el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!